Ni siquiera, ¿eh? ¿No les quieres contar un poquito, Jess? No veniste nada a platicar, oye. ¿Qué dijiste? Mira, te presto la mía. Gracias. Esta canción la vas a... Ahora quiere hablar. Ahora quiere hablar. Y esto es todos los días. Todos los shows. Esta la estará escuchando próximamente con Pablo Alborado. Digo, no, vino ahorita. La vas a cantar, lo vas a presentar, ¿ok? Y con ustedes, Joy. Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuvo la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probé de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido y cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes, me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más es en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido y cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no No, no, no Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido y cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Gracias Gracias.